Bienvenidos a esta nueva sección, la Piano Letter de los Viernes. Pero ahora debería darle otro nombre porque esto es como un piano video, no sé, ahí vamos a ver. Esta es la versión video de los mails que mando cada viernes. Así que si quieres recibir todo esto en formato mail y ser primero en enterarte de todas estas cosas, suscríbete a mi newsletter en danilomondaca.com Cada viernes escribiré un mail especial donde compartiré cualquier cosa que consiga interesante. Puede ser desde la recomendación de algún libro, música, un álbum nuevo que estoy escuchando, cualquier cosa. Un podcast, me gustan mucho los podcasts. De hecho, si tienes alguno que quieras compartir, déjalo en los comentarios. Entonces, comencemos. Una pieza que no me acordaba que existía y me gusta mucho. Jan Tiersen, el compositor de la banda sonora de la película Amélie, tiene joyas para piano. Bueno, no conozco a ningún bienista de mi generación que no ha tocado alguna pieza de él alguna vez. Sus melodías son lindas, transmiten mucho sentimiento, no son muy fáciles y tampoco son tan difíciles. De hecho, no son difíciles, por lo que son un desafío súper atractivo. Si estás comenzando a tocar piano, ya lleva un año, un par de años, sería muy bueno. Una de esas piezas se llama Surlefil, que no sé muy bien qué significa. Así literal, a mí me sale traducido como en el cable. No sé. Así que me imagino que es una expresión en francés. Si la conoces, déjala en los comentarios. Libro que estoy leyendo y va súper bien. Bien, este libro se llama Niños compositores en los antiguos conservatorios. Y me está gustando mucho porque mezcla historia, música, improvisación y composición. Todo lo que un libro pueda tener para que me encante. Yo antes tenía la idea de que la palabra conservatorio hacía referencia a conservar un legado musical. Conservar, por así decirlo, como lo académico, las enseñanzas musicales, un repertorio, lo que sea. Pero resulta que, según el libro, no es así. Los conservatorios se llaman así porque conservan la vida misma. Me explico. Estos centros partieron como lugares para acoger huérfanos en Italia en el siglo XV. Por ahí. A estos niñitos les enseñaban cualquier cosa con el fin de que puedan sobrevivir en un mundo súper difícil. Un mundo de adultos. Trabajo en cuero, carpintería para los niños, lavandería o sastería para las niñas. Generalmente estaban separados. Entre todas estas cosas, en algunos conservatorios comenzaron a enseñar música. En algunos solo a niños. En Nápoles, con el pasar de los años, algunos conservatorios adquirieron gran nivel de maestría y se volvieron centros de estudios musicales de mucho renombre. Muchos músicos de Europa acudían ahí para recibir algunas lecciones con los grandes maestros. Algunos de estos maestros fueron huérfanos también que recibieron una discusión musical súper buena en esos centros. Con el pasar de los años, los conservatorios seguían siendo centros de ayuda de huérfanos, pero también admitían estudiantes de familias más adineradas que buscaban para sus hijos una sólida formación musical. A ellos les cobraban obviamente. Los niños huérfanos también tenían que pagar, solo que ellos pagaban su alojamiento, comida y educación con trabajos domésticos, siendo ayudantes de algunos profesores, asistiendo a cualquier evento como músicos. Habían muchos rituales religiosos en la época, sobre todo, no sé, funerales, procesiones, algo de algún rey, cualquier cosa con nobleza que se requería música. Para allá iban los niños y participaban haciendo la música. En fin, recomiendo mucho este libro. Lo malo, está en inglés y hasta ahora no he encontrado ninguna traducción, creo que no hay al español todavía. De todas maneras voy a dejar el enlace en Amazon, donde yo lo compré por Kindle y lo puede leer ahí si maneja inglés. Súper bueno, súper recomendable. Otra cosa. Estoy ahora adentrándome más en el mundo de la improvisación y el gran descubrimiento ha sido el partimento. ¿Qué es el partimento? Es una melodía en el bajo que sirve como base para improvisar muchas melodías sobre ese bajo. Puede tomar muchas formas distintas y se pueden, por supuesto, tocar en un montón de escalas. Transponer, para arriba, para abajo, todos los tonos, mayor, menor. Por supuesto, todo eso se puede hacer y es muy recomendable que se haga. Es una herramienta musical pedagógica para aprender estilos musicales, para aprender piano, por supuesto, composición, contrapunto, muy importante eso, armonía e improvisación. Suena súper bueno, así como muy fantástico de creer, pero es verdad, es un súper ejercicio que engloba todas estas cosas en una sola cosa. En mi Instagram, que lo comparto aquí abajo también, estoy comenzando, bueno, llevo varios videos, mostrando algunas realizaciones de distintos partimentos. Ahí, si quieres ver algunos ejemplos, me puedes seguir también en, tengo los videos acá en YouTube, Shorts, también puedes ver algunos. Ya, se pueden tocar de muchas maneras distintas y eso es lo que más me gusta de esto. Son ejercicios diseñados para desarrollar la creatividad musical. La verdad, me encanta, me está gustando mucho encontrar estos partimentos. Son antiguos tratados que están en italiano, por suerte ahora están las versiones traducidas al inglés. Y ahí estoy estudiando mucho, mucho, mucho. También lo estoy viendo en mis clases particulares, por lo que si te interesa aprender esto de manera personalizada, anda a danilomondaca.com, suscríbete al newsletter y ahí puedes encontrar todo lo que sea referente a clases personalizadas. Una última cosa, para terminar una cita, que me gusta compartir una cita al final de todos estos mails. Es de Adam Cohen y dice, Hay virtud en el trabajo y hay virtud en el descanso. Usa ambos y no te saltes ninguno. Excelente fin de semana, nos vemos en otra entrega de estas Piano Letters o Video Letters o Piano Videos, no sé. Ahí lo vamos a poner un nombre. ¡Hasta luego!